La señora María Isidra Galletán Jiménez pide la ayuda a la ciudadanía para la operación de su hijo, el niño Fabián Araujo, de cuatro años de edad. Él tiene la enfermedad de labio hundido y quien la mujer asegura tiene posibilidades de quedar bien, pero la falta de dinero para el traslado impide viajar ya que no conoce a nadie que le brinde la ayuda. Amigos, nos encontramos con la señora Isidora, que viene a pedir la ayuda de todos ustedes para la colaboración de su hijo Fabián, que tiene una enfermedad, señora. Labio hundido. Ajá. ¿Quién ha dicho los doctores? Que sí me lo pueden operar, pero que yo no recuerdo, lleno los requisitos que me piden porque quieren que yo le haga unos estudios que cuesta 3.800, pero ya ahorita ya me dieron solución en Chilpancingo, quieren que yo me vaya el día 26, el día 24 para que ya me lo operen, ya para que lo metan a la cirugía ya. Me comenta usted que no tiene para los pasajes. No, no tengo para el transporte, pues porque yo allá no tengo conocido, no tengo quien me dé auxilio con hospedaje, alimentación y no tengo dinero, somos de escasos recursos y ahí donde vivemos no hay trabajo. Pero el bebé sí tiene solución. Sí, el bebé sí tiene solución, sí, él sí puede quedar bien si Dios quiere, ahorita, ahorita papá. ¿Algún llamado que él haga a las autoridades, que un apoyo que le quieran dar? Este, me hablaron de Estados Unidos, que me van a echar la mano, una señora, una muchacha me dijo que me iba a mandar 1.400. ¿Y usted va a mandar? No, me dijo que hoy esperara yo la respuesta. Me habló y se llama ella Beatriz, aquí está su nombre y su número de teléfono. Pero usted se le pediría a las autoridades una ayuda. Sí, pues que se me pueden echar la mano. Esmeralda me dijo que sí, pero no más, así me dijo, no me dijo ninguna, no me dio ninguna solución. El bebé, este, ¿cuántos años tiene? Cuatro años cumplidos. ¿Así nacido? Sí, desde chiquitito, así nació, recién nacido. Así es. ¿De dónde es usted? La señora, que es originaria del fraccionamiento Villas del Paraíso, en la quebrada del municipio de Atoyac, espera pronta respuesta de la ciudadanía, quienes puedan ayudar para la recuperación del pequeño. Para Canal 6, Freddy de Lau. Gracias. 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 Gracias.